Otro vidito por aquí, aquí, removiendo los retrovisores, espejos como es Gran Yamal, va a ser lo mejor great, ya Gran Yamal mismo, ya empecé en esta esquina aquí, ya los quite, se me tapa los boquetes, pero lo que viene por ahí se va a ver mil veces mejor. Para la basura. Música ¿Está listo para verla? ¿Cómo quedaron? ¡Ah! Mirenla en ahí. No se preocupe que el bomper viene ya mismo, hasta que no ha llegado. No ha llegado el bomper todavía. No es que vaya a ir 24 pulgadas. Y, ¿sabes? Estoy viendo las baterías también son. Tenemos que terminar. Música 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 Música